¿Qué significa el proyecto de la Quisqueya Academy League? ¿Qué significa el proyecto de la Quisqueya Academy League? El viernes tendremos nuestro juego inaugural. Es un proyecto muy importante para la República Dominicana y para la juventud, ya que quizás rogamos en Dios que todos esos prospectos lleguen a las grandes ligas, pero para los que no lleguen, sepan cómo vivir una vida organizada, una vida. Yo fui atleta, lamentablemente no pude llegar, pero como profesional, gracias al señor Todopoderoso, estamos tirando para adelante, como dicen. Eso es lo que queremos, que quizás no puedan llegar, que sigan sus estudios y lleguen como profesional, pero lo que queremos es que lleguen todos. Si hemos tenido acercamiento con el equipo de las Estrellas Orientales, que le agradecemos que nuestro partido inaugural será en el estadio Tetelo Vargas, y claro que sí, porque además Quisqueya Academy League es una familia. Vamos a tener charlas con los jóvenes de asesores financieros y de psicólogos, porque lamentablemente hay muchos jóvenes de esos, que son de clase muy baja, y cuando se ven con todo ese dinero, quizás no saben qué hacer. Queremos que en un futuro puedan ser empresarios, que lo puedan invertir y vivir de eso, como lo han hecho Alex Rodríguez, Samy Sosa y muchos peloteros más de la República Dominicana. El eslogan que ustedes tienen, profesionalismo, confianza y calidad, ¿será su punta de lanza? Claro que sí. Como dijimos en la rueda de prensa, vamos a tener protocolos en los partidos, para que sepan, iniciamos a las 10 y 30 de la mañana con nuestro himno nacional dominicano, una oración agradeciéndole al Dios Todopoderoso, para que ellos se vayan acostumbrando a trabajar con profesiones. Gracias a Dios todo está montado, hemos tocado muchas puertas, en las cuales agradecemos a las personas que nos están apoyando, principalmente el Ministerio de Deportes y todos nuestros patrocinadores. Bueno, muchísimas gracias Josué por tu tiempo y desearle suerte a Quisqueya Academy League por este proyecto, este lanzamiento a partir de este viernes. Muchas gracias y bendiciones.